de la economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a nuestra periodista Daniela Blandón. Daniela, buenas noches y empezamos hablando sobre Guatemala, el oficialismo dará marcha atrás a su proyecto del presupuesto. Andrés, buenas noches, pues como sabemos y como vimos en el informativo, el país vivió un agitado fin de semana. El miércoles el Parlamento aprobó el proyecto de presupuesto para 2021, casi en secreto, mientras el país estaba distraído con el uruguay, Esto desató una multitudinaria manifestación y la quema de una parte del Parlamento, pero el legislativo de mayoría oficialista dio marcha atrás. Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021. El descontento se originó a Andrés, entre otras cosas, porque dentro del plan por 12 mil 900 millones de dólares, los legisladores aprobaron 65 mil dólares para sus comidas del año y aumentaron los aportes para el pago de deuda, pero a su vez redujeron gastos en salud, educación, derechos humanos y hasta el sistema judicial. Daniela, y desde este lunes, Western Union no prestará servicios en Cuba. Así es, Andrés, pues este lunes se cerraron las 407 sucursales que ha abierto la empresa de transferencias más grande del mundo en este país durante dos décadas. Esto en el marco de las más recientes sanciones de Estados Unidos contra su socia, Finsimex, que es controlada por el ejército cubano. Para calcular el impacto de la medida, basta con saber que alrededor de 1,6 millones de cubanos viven en el exilio. Solo en 2019 muchos de ellos enviaron a sus familiares más de mil millones de dólares. Ahora tendrán que buscar alternativas, por ejemplo, otras agencias que cobran una mayor comisión o podrán usar también criptomonedas, pero ya sabemos, Andrés, del enorme riesgo de este tipo de transacciones que no son vigiladas por las autoridades. Y ahora vamos a Europa porque con el reloj en contra, este lunes se retomaron las conversaciones para un acuerdo post-Brexit. Sí, Andrés, la Unión Europea y el Reino Unido retomaron este lunes sus conversaciones para intentar cerrar por fin un acuerdo sobre su futura relación una vez se consume el Brexit. Pero hoy persisten las mismas divergencias que cuando empezaron a negociar, que son igualdad de condiciones, pesca y resolución de disputas futuras. Todo apunta a que desde el primero de enero, estos recién divorciados tendrán que regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Escuchemos. O tienes un trato o no tienes un trato, solo para ser absolutamente claro al respecto. Al final del año, el Reino Unido abandona el mercado único y la unión aduanera. No hay posibilidad de extender el periodo de transición más allá de ese punto. Esa fecha está escrita en piedra. Y Daniela, la pandemia de coronavirus ha afectado a la industria pesquera de Estados Unidos. Andrés, un grupo de científicos cuantificó el daño que ha causado la pandemia en esta industria y sus hallazgos son muy poco alentadores. El estudio publicado en la revista especializada Fish and Fisheries dice que la demanda de los consumidores de productos de mar en los restaurantes se ha reducido en más del 70 por ciento. Mientras tanto, importaciones cayeron alrededor del 37 por ciento y las exportaciones casi un 43 por ciento, esto durante los primeros nueve meses del año, en comparación con 2019. Y los estados más afectados han sido Maine, Alaska y Loisiana, que son los que dependen en gran medida de este sector. Y ahora vamos con los indicadores, Daniela. Sí, André, la bolsa de Nueva York cerró en positivo por el optimismo sobre las vacunas anti-COVID. También en medio de rumores de que la expresidenta de la FED, Janet Yellen, será la secretaria del Tesoro de Joe Biden. En Europa no se contagiaron de ese optimismo, aunque los descensos de hoy fueron leves. De hecho, la farmacéutica británica AstraZeneca estuvo entre las mayores caídas de la jornada. Y América Latina cerró mayormente en positivo. ¿Y la cifra del día? Pues el precio de las vacunas anti-COVID de 19 más avanzadas hasta este momento acordado por las farmacéuticas con los gobiernos. AstraZeneca y Oxford, que han dicho que no obtendrán ganancias por su vacuna, cobrarán 2,5 dólares por dosis. La de Pfizer y BioNTech cuesta 20 dólares y la de Moderna valdría entre 15 y 25 dólares. Daniela, muchas gracias por traernos la información económica en esta edición de Noticias de France 24. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.